El catálogo de adquisiciones del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico se ha ampliado a través de cuatro décadas. Unas 24 áreas naturales son protegidas por la institución. Entre otros lugares, se distinguen los terrenos que bordean la bahía bioluminescente de la parguera en Lajas. Fueron estas las primeras 134 cuerdas compradas por el Fideicomiso allá para el 1972 para proteger uno de los fenómenos naturales más espectaculares de los trópicos. Y nos hemos dado la tarea de mirar las islas de Puerto Rico en su totalidad, de mirar su valor de sus ecosistemas y hemos logrado en los últimos años empezar a crear un mapa que le llamamos mapa de vida. Nosotros el desarrollo que sigamos tenemos que proteger los sistemas de vida que son los que nos apoyan a nosotros. Y en esa visión lo que hicimos fue dibujamos ese mapa de vida mirando esos ecosistemas que no podemos dejar de tener. Y ahora mismo ya tenemos una primera versión que le llamamos un mapa 33, donde identificamos que el 33% de nuestra isla debe conservarse a perpetuidad en ecosistemas permanentes, en ecosistemas saludables y funcionales. Entendemos que más o menos el otro 33% debe quedarse en espacios abiertos, espacios de transición, espacios agrícolas. Y el tercer tercio del espacio es el que debemos nosotros concentrarnos para usarlo intensamente para el uso de la ciudadanía, el uso de nuestros desarrollos. Y esa es un poco la visión que estamos tratando de forjar. Más allá de la adquisición de terrenos, un aspecto importante en la misión del Fideicomiso de Conservación es convertir a los ciudadanos en custodios de la naturaleza. El Fideicomiso lleva más de 20 años desarrollando un programa de educación ambiental y hemos impactado más de 1.5 millones de personas. Y ha sido un programa que literalmente le ha llevado un caudal de información a nuestros visitantes. Vemos todos esos proyectos educativos que realiza el Fideicomiso de Conservación y yo me tengo que preguntar por qué nuestras agencias llamadas a la protección de nuestros recursos naturales no imitan o hacen cosas similares y no me refiero única y exclusivamente en este caso a la adquisición de terrenos porque podemos entender que posiblemente el dinero no esté disponible. Pero sí aquellos programas de orientación que permiten que la ciudadanía se identifique mucho más con nuestro entorno natural y a la misma vez que se sienta en propiedad de los mismos. Bueno, quizás la falta de enfoque, María, es en todas estas inversiones que hacemos en nuestra educación. Muchas veces enfocamos en las estructuras, en los edificios, en todas las cosas que tocamos y pocas veces le dedicamos lo suficiente tiempo para pasar esa información para educar, para poder comunicarle al público la importancia de proteger estas áreas naturales. La ciudadanía, y aquí me hago eco de la misma, confía mucho en el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Hay personas que quisieran legarle terrenos a la organización. ¿Existen instrumentos legales para poder hacer este tipo de traspasos? Sí, lo existen y estamos muy orgullosos y honrados de que las personas consideran al Fideicomiso como una fuente confiable de conservación. Pero la realidad es que nosotros no lo podemos hacer todos. Necesitamos ayuda, necesitamos que los mismos individuos colaboren, que se convierten en conservacionistas. Y a esos efectos logramos hacer ya hace unos años, o logramos que el gobierno lograse una ley de servidumbre de conservación. Y esta ley lo que permite es al individuo privado mantener su terreno, pero con el compromiso, con la obligación de no desarrollarla. Y de esa forma, todo ciudadano puede convertirse en conservacionista y puede ser aliado del Fideicomiso. El Fideicomiso se quedaría entonces básicamente como un custodio de que se mantengan las obligaciones de no desarrollar ese terreno, pero la propiedad sigue siendo de la persona. El Fideicomiso prácticamente lleva cuatro décadas. En sus inicios se alimentó principalmente de los fondos provenientes de las petroquímicas. Luego las petroquímicas desaparecieron y esos fondos fueron sustituidos por los arbitrios del RON. Y ahora vemos que esos arbitrios del RON como que se están tambaleando en este momento. ¿Qué va a pasar entonces con el Fideicomiso? Bueno, pues son grandes retos. El programa de arbitrios del RON, que es uno que nos ha nutrido por los últimos años, está siendo mal usado por las Islas Vírgenes y por una compañía inglesa que están utilizando inadecuadamente los subsidios que permite esa ley. Y eso pone en peligro el programa. El Fideicomiso ha sido bien cauteloso y ha logrado tener una buena base financiera y tenemos suficientes recursos para mantener nuestra programación actual. Lo que nos va a estar afectando ese programa, si se pierde, es el potencial crecimiento. Y ahí ya hemos tomado obviamente medidas de lograr más apoyo, de recabar más ayuda de los ciudadanos, de las compañías, de propuestas, de fundaciones. O sea que necesitamos definitivamente aunar esfuerzos, lograr mayor apoyo de todos los sectores, diversificar nuestras fuentes para lograr esas grandes metas que tenemos. Tras casi cuatro décadas desde su fundación, el Fideicomiso de Conservación maneja unas 25.000 cuerdas de áreas naturales que representan sobre el 1% de los terrenos protegidos de la isla. En Puerto Rico, solamente el 7% de las tierras están protegidas por ley. Hace 40 años, el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico inició una ruta para conectar a la gente con la naturaleza y conservar la naturaleza para la gente.